Ocho de la mañana con veintitrés minutos en el territorio continental ecuatoriana, buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el almirante Alan Molestina, ex comandante de la fuerza naval ecuatoriana, el general José Luis Castillo, ex alto jefe del ejército ecuatoriano, y el coronel Alberto Molina. Bienvenidos, el tema que ponemos en discusión se relaciona con la situación de inseguridad y de violencia que estamos viviendo, y el nuevo papel que debieran cumplir instituciones fundamentales, como fuerzas armadas ecuatorianas, con estas amenazas latentes y permanentes. Hoy diario Expreso nos ilustra uno de los temas, más, cómo opera el tráfico de armas a Ecuador desde Perú y desde Colombia, y que se investiga incluso la posible contaminación de autoridades aduaneras, bandas externas que operan en las fronteras, y en medio de esto Estados Unidos ha comprometido su ayuda en materia de seguridad. ¿Cómo afrontar estos grandes desafíos? Fuerzas Armadas está cumpliendo su papel, da un apoyo complementario, en medio de esas discusiones penosas y lamentables que debieran facilitarse la parte jurídica a la acción de Fuerzas Armadas, como es el cumplimiento de su deber, la defensa de la soberanía e integridad territorial. Almirante Alan Molestina, ¿Cómo afrontar este momento estos desafíos con el papel de Fuerzas Armadas? Buen día. Por favor, el audio. ¿Me escucha bien ahí? Sí, ahí, allí por favor. Sí, sí, buenos días Miguel, buenos días a los señores panelistas, un saludo a todos quienes ven y escuchan este prestigioso programa. Sí, el Ecuador atraviesa por una grave crisis de inseguridad, en que existen algunos componentes, fundamentalmente la base es el narcotráfico, en donde se ven asociados otros delitos, como es lo que tú has mencionado, el tráfico de armas que está dotando a estas bandas criminales, ya vemos las noticias de lo que ocurre en las cárceles, donde penetra este armamento debido a la corrupción que existe, y esto está pues armado y ya vemos las masajes que se han producido, y eso nos llama pues a reflexionar, a analizar qué hay que hacer, y justamente esto que se debate mucho del rol de las fuerzas armadas, que ya es un tema que viene desde el año 2003, cuando en la cumbre hemisférica de las Américas, pues se declaró que no solamente se tenía que analizar a las amenazas solamente desde el aspecto de vista territorial y la amenaza externa, sino una amenaza multidimensional, como es la extrema pobreza, el narcotráfico, la trata de personas, y otras más, pues, y que las instituciones de seguridad deberían de intervenir. Ahora, ha sido muy complejo hasta ahora, esa línea divisoria que existe entre las fuerzas armadas y la policía nacional, determinar cómo coordinarlas para que puedan intervenir eficazmente y eficientemente. Mi criterio es el siguiente, yo considero que las fuerzas armadas tienen definidas sus misiones y bastantes tareas que hacer. En el caso de la marina tiene asignado todos los espacios acuáticos donde tiene plena autoridad y potestad para combatir todos los ilícitos. En el caso de la fuerza aérea, el control de los espacios aéreos. Y ahora nos vamos al continente donde está el problema especialmente en las fronteras. En mi parecer, el esfuerzo de las fuerzas armadas tiene que ser dirigido fundamentalmente a su espacio natural, a las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, porque por ahí es donde ingresa la droga. Por ahí es donde ingresa el armamento. Es por eso que hay que intensificar, hay que dotar de los recursos necesarios para las operaciones de inteligencia para que las fuerzas armadas puedan actuar a tiempo e evitar que este armamento ingrese. Indudablemente que se necesitarán acciones mediáticas como la que estamos viviendo en este momento de un estado de sección y un toque de queda en que las fuerzas armadas deben de apoyar a la policía nacional. Bienvenido al general José Luis Castillo del ejército ecuatoriano. General Castillo, el de los datos citaba este reportaje del día de hoy de Diario Expreso que da cuenta que el ejército ecuatoriano destruyó el viernes pasado en Guayaquil más de dos mil quinientas pistolas, rifles y fusiles que fueron incautados y en lo que va del año se ha incautado siete mil seiscientas sesenta y dos armas, es decir, de lo que es incautado, lo que no se incauta y entran a las cárceles, etcétera, está sirviendo para la delincuencia. General Castillo, buen día. Buenos días, estimado Miguel, muchas gracias por la invitación. Un atento saludo a mi coronel Molina, mi admirante a la molestina y a su audiencia. Bien, un poco aterrizando en el tema que usted nos propone, ¿cuál es el nuevo rol, si cabe el término, de las Fuerzas Armadas? Hay que considerar que las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional que nunca va a dejar de existir y tener vigencia, que ya la conocemos, está en el artículo ciento cincuenta y ocho de la constitución. Pero la situación actual ha cambiado. Entonces, una Fuerza Armada en todos los países inicia siempre su planificación por identificar las amenazas y riesgos para la seguridad del Estado. Eso es un proceso continuo, es un proceso dinámico. Actualmente, ¿qué se ha hecho? Por iniciativa, obviamente, y como política pública, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado ha definido que el narcotráfico es la nueva amenaza para la seguridad del Estado y sus ciudadanos. Ante esta situación, las Fuerzas Armadas tienen que, obviamente, realizar una nueva planificación, actualizar su planificación. Es decir, tiene que cambiar el modelo de gestión. ¿Qué es el modelo de gestión de una organización? Es la adaptación de los recursos humanos, materiales, logísticos, etcétera, a los objetivos, a la naturaleza y a los retos que tiene la organización. Es decir, el modelo de gestión de las fuerzas armadas que está orientado para las amenazas convencionales, todas las amenazas, en especial el narcotráfico y sus delitos conexos, que son algunos, desde la minería ilegal, el contrabando de armas, de combustibles, de municiones, la trata de personas, el sicariato, ahora las las, 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 la vacación, esta forzada que existe. Es decir, tenemos una nueva gama de delitos de amenazas a los cuales las Fuerzas Armadas, desde mi punto de vista, no está preparada actualmente si no cambia el modelo de gestión. Y es lo que estamos viendo este momento. Una, hablaban, usted nos decía, existe, dicho por el ex ministro de defensa del Perú, las armas y municiones de la fábrica nacional de municiones del Perú, están ingresando por la frontera sur y llegando a tanto hacia los grupos de disidentes de las FARC en Colombia, como se quedan en territorio nacional, lo que acabo de mencionar, se quedan en territorio nacional para armar a estas bandas delincuenciales, armar a los los privados de la libertad de las cárceles, y lo más grave para que circulen libremente en las calles. Esa sería mi primera visión de lo que está sucediendo, estimado Miguel y amigos. Bienvenido al coronel Alberto Molina, coronel Molina, ¿cómo ve esta situación, cómo replantear la tarea frente a estas amenazas latentes en el Ecuador? La tarea de Fuerzas Armadas. Buen día. Buenos días, Miguel, un cordial saludo para ti, lo mismo para el almirante Molina, general Castillo y la agencia que nos ve y nos escucha. Es importante señalar un asunto, estoy totalmente de acuerdo con las opiniones vertidas, con tertulios, pero ahora estoy con la camiseta del Ecuador. Hay una gran unidad, de hace varios días, se ven vehículos que circulan con las banderas, los ciudadanos hemos adquirido las camisetas, en fin, una gran unidad nacional, con un objetivo, este deportivo, que nos llena de orgullo, nos llena de alegría. Perdónenme la primera persona, pero yo he venido insistiendo que debemos volver al espíritu del 95, de la gran unidad nacional, un objetivo, defender la dignidad, el honor y sobre todo la supervivencia de la patria. Ahí se dio un fenómeno que no es común en este país, que se una frente a este objetivo, exmandatarios políticos casi irreconciliables, como Febrez Cordero, Borja, Hurtado. Yo invoco a una gran unidad nacional. Si bien es cierto, las responsabilidades están clares y definidas en la Constitución, pero he venido también insistiendo en el control de las fronteras, norte y sur. Las fronteras ya estaban abandonadas por Dios y del diablo. Desgraciadamente, la primera contención debe ser las fronteras, fronteras seguras. Hay que sembrar las fronteras seguras con la presencia del Estado, es decir, con carreteras, caminos, hospitales, escuelas, servicios básicos y sobre todo apoyo a la agricultura, porque el millón cien mil de personas, sobre todo estoy hablando de la frontera norte, en los más de seiscientos kilómetros fronterizos, justamente ahí está uno de los problemas más graves. Colindamos por departamentos de Nariño y Punto Mayo, donde se producen el sesenta, al menos el sesenta por ciento de las mil quinientas toneladas de droga. La presencia militar y policial, pese, ¿no? A los escasos recursos, cumple su misión, con mucho sacrificio, con mucho riesgo. Pero señores, se da la misión, pero también los medios. Solo así se puede pedir respuestas. De manera que esa gente, los ecuatorianos, que viven en esas tres provincias, cada una con sus características especiales, esmeraldas, con problemas sociales, económicos, tremendo, tremendos. Y justamente es ahí donde la presencia de las bandas criminales, incidentes de las FARC, del ELN, digamos las bandas estas criminales mexicanas. En fin, yo creo que la primera contención que tienen los países, este y cualquier parte del mundo, son cuidar las fronteras, la presencia del Estado en las fronteras. Bien, con con esta primera intervención quisiera plantearle al almirante Alan Molestina, ¿qué hacer para mejorar los controles? Por ejemplo, este ingreso de armas que realmente se evidencia durante los últimos tiempos con gran con gran dimensión. Sí, es una tarea bien compleja, son cientos de kilómetros de frontera que tenemos terrestre. Está determinado de que la mayor parte de este armamento ingresa por el por el Perú. Existe a nivel de armamentos y el tráfico de armamentos. Entonces, la primera pauta es que esto es este es un crimen transnacional y como sea y como esto debe ser abordado de una forma a nivel internacional. Porque decimos, si el armamento viene del Perú, ¿qué pasa con el control en el Perú? ¿Cómo es que el armamento ingresa al Perú? ¿Por dónde ingresa? O es armamento que de alguna manera de ahí mismo está saliendo? No lo creo. Acuérdense que tuvimos una época hace años cuando Montesinos vendió un lote de fusiles acá a las FARC. Entonces, por ahí viene que esto tiene que ser abordado de una forma integral y las armas a su vez de dónde llegan. Llegan de los Estados Unidos, llegan de la China, llegan de los países alas, llegan de Centroamérica. Entonces, esto debe ser abordado de una forma a nivel internacional. De parte de nosotros hay que aumentar entonces la coordinación con las fuerzas del Perú especialmente para ejercer estos controles. Los militares, el contingente que está en la frontera sur no es suficiente, tenemos que actuar más coordinadamente. Hay que invertir en inteligencia, no solamente organizarla, los grupos, las células. Hay que invertir mucho dinero. Si no se invierte dinero, Miguel, nunca vamos a lograr resultados positivos. Solamente a veces de inteligencia se podrá establecer cómo es que operan las redes, dónde son los puntos por donde ingresa y entonces podrán actuar de una forma más eficaz y eficiente las fuerzas armadas. Indudablemente que hay que fortalecer también los controles en las carreteras. Por eso es que yo mencioné al comienzo de que distraer a las fuerzas armadas y las áreas urbanas, para mí le estamos facilitando las tareas del crimen organizado internacional para que siga entrando la droga y siga entrando el armamento. Ahora, General José Luis Castillo, lo grave es que el Estado ecuatoriano a través de sus instituciones debiera ser mucho más riguroso. En este reportaje al que aludo, que publica hoy Diario Expreso, da cuenta cómo un funcionario de más de 20 años en la unidad de vigilancia aduanera fue capturado, Fabricio Guachamín, da la información funcionaria de aduanas, fue capturado con explosivos que él realizaba labores de agente investigador. ¿Cómo entender esa debilidad de la institución del país cuando hay funcionarios encargados de ese tipo de investigaciones que están involucrados en el tráfico de armas? General Castillo. Bien, cuando las instituciones han sido penetradas por el crimen organizado, hay que tomar medidas preventivas y medidas reactivas. En el caso de las instituciones de las que usted menciona, siempre da resultado la contra inteligencia y el accionar inmediato de las unidades de asuntos internos de las instituciones. La contra inteligencia está determinada a identificar si es que en la organización hay funcionarios que están trabajando para el crimen organizado. eso tiene que ser una política a nivel nacional, en las instituciones de seguridad, que tienen que haber estas unidades de asuntos internos como ya lo tiene adecuadamente la policía nacional. Fuerzas Armadas no lo no lo tiene, es el momento oportuno, adecuado, ya se lo ha dicho varias veces. No hay que esperar que la institución armada que es todavía un referente en este sentido, que no ha sido penetrada por el crimen organizado y el narcotráfico como institución. Hay ciertos elementos que lo han hecho. Inmediatamente tenga esta organización en su interior, como una medida preventiva. Estas unidades de asuntos internos obviamente tienen que tener un gran componente de personas, ciudadanos, civiles, elementos de coordinación de la institución porque no puede ser juez y parte, pero también tiene que, es la que está encargada de implementar las medidas de confianza que van desde el uso del polígrafo, declaraciones de bienes, pruebas toxicológicas, etcétera, etcétera, pero más que nada realizar una adecuada contrainteligencia para prevenir que los elementos de la institución militar y organismos de seguridad tomen alianzas con el crimen organizado y traicionen a su institución y al país. Esa es una medida que se debe tomar urgentemente. Coronel Alberto Molina, en muchos informes nacionales e internacionales, uno de ellos de Naciones Unidas, advertían el riesgo precisamente, tanto en la frontera con Colombia, cuanto en la frontera con Perú, respecto del ingreso de armas, de explosivos, incluso se camuflan en productos que van y vienen en los países vecinos. ¿Cómo lograr fortalecer la institucionalidad para estos controles? Porque caso contrario estamos viendo que casi con facilidad en una frontera porosa puedan penetrar estos, estas armas y estos explosivos al Ecuador. Miguel, sigo insistiendo que el tema fronterizo es complejo y es necesario también que los países vecinos, los gobiernos de los países vecinos la frontera sur de Colombia, la frontera norte del Perú. Pero también lo que estamos hablando de todo esto, se requieren recursos, ingentes recursos. Ahora se habla de inteligencia electrónica, la ciberinteligencia para el control, porque ahora, este, lo, estas bandas criminales, como tienen ingentes recursos, ¿no? Tienen formas, no solamente de adquirir armamento moderno, admirículos, este, de todo tipo, para poder penetrar. Además, les decía que tienen ingentes recursos para penetrar en las instituciones de gobierno, justicia, fuerzas armadas, policía, este, aduaneros, en fin, porque desgraciadamente siempre habrán, este, ciudadanos que sin tener la fortaleza ética, moral, sucumben justamente al poder del dinero. Pero les decía, fíjate, tiene mil formas de introducir el armamento. Y recordemos, pues, ese barco, sino que llegó al Ecuador, pues, supuestamente se ha dicho, no, quién lo pidió, razones para ese pedido, en fin, ahí se lavaron las manos y estábamos justamente como ministro de defensa, este, el inefable Patiño, Ricardo Patiño, y obviamente que el gobierno de Correa. Pero más allá de eso, se quieren justamente, me refiero a los recursos que requieren las instituciones para justamente fortalecerlas, porque las capacidades operativas han estado disminuidas y ya sabemos desde cuándo y cómo. Aquí tengo en mis manos una publicación de un diario de Guayaquil, en que publicaba una entrevista al ex ministro de defensa del gobierno de Iván Duque, que decía, los recursos del Estado no son suficientes para intentar estar a la par en armamento y organización y hacer frente a las bandas delictivas que operan en el país, las cuales son financiadas por el narcotráfico colombiano. Colombia apostó por un impuesto y la colaboración del sector privado. Para llegar al impuesto se hizo un consenso para fortalecer las fuerzas públicas y reunir dinero sano, bueno, de origen de bien para la financiación de las distintas áreas de lucha contra el narcotráfico. Entonces en Colombia se creó un impuesto como se creó en la situación que vivimos del terremoto. Recuerden que se elevó a dos puntos del IVA por un año. Bueno, a margen de que ese dinero no se sabe hasta ahora cómo se gastó, pero se requieren recursos porque la seguridad cuesta y es necesario adquirir y no solamente adquirir equipo sofisticado, sino preparar a la gente para que pueda manejar esos aparatos sofisticados. De verdad que yo creo que debe haber una voluntad política justamente para hacer frente a esta amenaza, pero es una amenaza interna. De ahí que se habla de la responsabilidad del Estado. El Estado somos todos. ¿Qué hace la función legislativa? La función legislativa está peleando al interior, ¿no? Como yo le llamo conspiradores a sueldo y no están haciendo lo que deben hacer, legislar. Hay muchas leyes que están represadas por años y no son capaces, digamos, de dar paso para que digan los instrumentos legales, la fuerza pública, que es necesario estar protegida. Igualmente los municipios, no digan que solamente el Estado y solamente digan pues dando dádivas. No, todos tenemos responsabilidad, los ciudadanos. Igualmente la responsabilidad de las ciudades, donde justamente este tipo de amenazas están presentes en los crímenes, este, de sicariato. Acuérdense que se dio una disposición que las motocicletas, que son los vehículos que más utilizan los sicarios, ¿no? Por su, por su, digamos, gran performance en las ciudades, en fin. Pero desgraciadamente de la colonia repetimos, las leyes se acatan, pues no se cumplen. Es decir, no hay, digamos, una autoridad firme y decidida a dar cumplimiento a las leyes y como estos mandatos que estoy hablando. Desgraciadamente yo creo que es importantísimo que todas las instituciones en todos los niveles del país, digamos, asuman sus responsabilidades y que haya un solo objetivo, justamente pacificar el país y devolverle la confianza para que pueda desarrollarse económicamente el país. Pero cada uno por su lado no vamos a conseguir nada. Almirante Alan Molestina, ¿cuánto se requiere actualizar la legislación? Tanto se ha hablado, como decía Alberto Molina, proyectos de ley que están pendientes desde hace años en la Asamblea Nacional. Cierto es que esto no va a solucionar el problema de inseguridad, pero es la herramienta jurídica es importante para actualizar misiones y tareas dentro de la planificación operativa de fuerzas armadas. Es fundamental para las fuerzas armadas que tengan el marco jurídico para poder actuar con toda la confianza, con todo su poder, que no tengan la más bien madura para que se puedan ver resultados. Hasta ahora, ¿qué es lo que la legislación que tenemos para la actuación de las fuerzas armadas? Tenemos los estados de excepción. Se decreta el estado de excepción y vemos de que luego las fuerzas armadas tienen restricciones, por ejemplo, para ingresar a las cárceles. En un momento en que se están produciendo una matanza, un asesinato, delitos flagrantes y todavía existe la duda. Cuando ya debería tenerse un plan en coordinación con la Policía Nacional para poder actuar en estos casos. Es decir, el marco legal para mí existe, pero hay instituciones que no lo permiten. No hay una conciencia de que el estado ecuatoriano enfrenta una amenaza, que es el narcotráfico. Y esta amenaza hay que enfrentarla en una unidad nacional, todas las instituciones del estado. Si viene la corte constitucional e indica de que las fuerzas armadas no pueden ingresar a las cárceles, que no puede ser esto o el otro. Si vienen los derechos hermanos y empiezan a justificar contra el nacional de las fuerzas armadas, no sé qué resultados podemos esperar. Yo creo que hay que actuar con decisión. A esto hay que sumar de que no existen verdaderas políticas públicas para resolver este problema, que no, que las fuerzas armadas y la Policía Nacional no lo van a resolver. Esto lo tiene que resolver el estado ecuatoriano porque tenemos problemas, problemas sociales, se necesita más trabajo, se necesita desarrollo, se necesita educación, se necesita salud. Es un problema multidimensional. Y te voy a dar un ejemplo, Miguel, cuando tuvimos la crisis de la frontera norte del fatídico este asesino huacho, que ya está bajo tierra, se elaboró, cuando estaba el ministro de defensa, el señor general de división Osvaldo Jarrín Román, se elevó el plan estratégico de seguridad integral fronteriza de la frontera norte. Aquí firman el ministro del interior, ministro de relaciones exteriores, ministro de transporte, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Se supone que era un plan a cinco o diez años, porque las políticas públicas y estos problemas no se resuelven enseguida. En Medellín les tomó de ocho a diez años resolver algo el problema de la violencia. Y yo me pregunto, ¿qué se ha cumplido de este plan? ¿Cuáles son los indicadores de gestión? No sabemos nada, Miguel. Esa es una prueba que no existe una verdadera política pública de Estado. Cada gobierno que viene quiere enfrentar a cuatro años lo que tiene que hacer y no existen verdaderas políticas que deben ser de Estado, no de gobierno. Mientras esto no exista, mientras no tomemos conciencia de todas las instituciones, este problema va a ser difícil de resolverlo, porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son una partecita del problema, Miguel, para resolver el problema. El general José Luis Castillo, ¿cómo afrontar frente a estos indicadores, frente a este ingreso de armamento al Ecuador y fortalecer a las instituciones? ¿Cuál debiera ser el papel? Hay pendientes proyectos de ley de esa asamblea mediocre que no acompaña dentro de esta política de Estado que debiera haber para afrontar los niveles de inseguridad. Bien, yo pienso que se necesita tomar medidas desde el más alto nivel, en el ámbito político y en el ámbito estratégico y operativo. Vamos desde abajo. En el ámbito operativo, Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado. Recordemos que en las dos fronteras, en la frontera norte y sur, se crearon unas adecuadas edificaciones denominadas el CENAP, Centro Nacional de Atención a Fronteras. Esos dos, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Esos dos centros tienen que ser inmediatamente fortalecidos con las instituciones que deben estar ahí para enfrentar estas nuevas amenazas. Las amenazas que por el norte se nos ciernen, el narcotráfico y delitos conexos y por el sur las armas. ¿Qué instituciones deben estar presentes? Obviamente debe estar presente Fuerzas Armadas, debe estar presente la institución aduanera que controla fronteras, fiscalía, tiene que haber unidades de inteligencia e inmediatamente comenzar a operar. Pero sería importante que comiencen a operar también ahí centros de coordinación de Fuerzas Armadas de los dos países. Pero en forma permanente, puestos de mando de coordinación. Fuerzas Armadas de Colombia, Fuerzas Armadas del Ecuador. Fuerzas Armadas del Perú, Fuerzas Armadas del Ecuador. Porque estamos manejando intercambio de inteligencia e información, es verdad, pero también se necesita una coordinación de las unidades operativas de las policías y militares de los dos países para en forma permanente, con comunicaciones al tiempo, en comunicaciones inmediatas, conocer qué operaciones se están desarrollando en el lado colombiano y cómo podemos nosotros apoyar y coordinar desde nuestro sector. ¿Qué están haciendo las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía de Seguridad de otros delitos y poder coordinar inmediatamente? Esa es una medida operativa urgente, estimados amigos, que debe realizarse y se lo ha hecho anteriormente. No estoy hablando de operaciones conjuntas porque no nos permite ni la Constitución ni la ley, pero sí operaciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas de los dos países, sumado al intercambio que ya se realiza, como repito, de inteligencia. ¿Qué pasa en el ámbito político? Le decía, ¿qué necesidades tenemos en el ámbito político? Al inicio yo decía que está identificada la amenaza. El COSEPE la ha señalado con nombres y apellidos. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿el Estado está reaccionando adecuadamente a la amenaza que ha sido identificada? Bien, vamos, mientras restablecemos, el coronel Alberto Molina, ¿cuáles debieran ser las medidas urgentes que permitan fortalecer esta defensa y definir los papeles, en este caso, de Fuerzas Armadas? Mira, el problema está ya sobrediagnosticado. Muchas veces estamos viendo solamente la punta del aire. Por favor, el audio, Alberto. A ver, adelante, Alberto. Aló, perdóname. Bueno, te decía yo que no solamente tenemos que fortalecer las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y yo insisto en el tema de las leyes que están represadas. La ley de fortalecimiento de la seguridad, digamos, la ley de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que fue, digamos, entregado en enero a la Asamblea y ofrecieron en mayo el primer debate y estamos en diciembre. La ley, digamos, de disipulación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que es fundamental en el único país de América Latina que no tiene esa ley. Y vemos que entran las avionetas por nuestra frontera aérea y no hay los recursos técnicos para poder, digamos, hacerle frente a este problema. De verdad que, mire, yo creo, repito, tiene que haber un mando único. El gobierno nacional, el presidente a la cabeza y las provincias, las gobernaciones, que se unan, no hagan cada uno por su lado las cosas, que debemos, digamos, fortalecer esta unidad que comencé en mi presencia de esta mañana con la camiseta del Ecuador, de la selección, justamente para invocar esa unidad nacional. Y cada una sobre... Se fue el audio, por favor, Alberto. Sí, el estimado Miguel. Sí, por favor, para que termine la idea. Si me permite terminar la idea hasta que regrese. Con todo gusto, general Castillo. Es el momento oportuno de crear, ante esta amenaza totalmente identificada y que requiere una especial atención, una doctrina, una respuesta del Estado específica, es crear la Secretaría contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. Así como lo tiene, está muy exitosa en combatir al narcotráfico, desmanteló varios carteles de la droga en México, lo hizo en la década de los 70 y de los 80. En Colombia fue la DEA uno de los grandes protagonistas de desarticulación de estos carteles y nosotros tenemos la presencia ya, o la incidencia de dos grandes carteles de la droga, Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa con sus asociados en Colombia y los choneros y los tiguerones en el Ecuador, en términos generales. Es el momento de crear esta secretaría que básicamente tendría un componente para realizar inteligencia, obviamente, debería tener inteligencia relacionada al control del lavado de activos de la Policía Aduanera, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, pero también con la DEA de los Estados Unidos, que la Constitución no nos prohíbe porque son instituciones técnicas y nos podrían ayudar a combatir esta gran amenaza que al momento no se la está enfrentando adecuadamente. Bien, muchas gracias por el aporte. Seguiremos hablando de este tema tan fundamental de la defensa del país, la soberanía, la integridad territorial y afrontar estos niveles de inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador. Muchas gracias al almirante Alan Molestina, al general José Luis Castillo y al coronel Alberto Molina por su participación y su aporte. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia este lunes 21 de noviembre del 2022. Ya viene en Exa FM el show de la papaya y para darles un apunte nomás en el mundial, juegan este momento Inglaterra con Irán, Inglaterra derrota 2 a 2, 2 a 0, perdón, 3 a 0, 3 a 0, el último dato, 3 a 0 gana Inglaterra a Irán. Fueron al descanso del primer tiempo este momento y a las 11 horas está previsto el partido Países Bajos frente a Senegal. Los otros dos rivales del Ecuador. Estamos futbolizados en el Ecuador y en el mundo. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Que esto es solo fútbol. Que tenemos problemas mucho más serios. Que solo es un balón, solo un deporte. Que nada va a cambiar si ganamos. Que seguramente perderemos como siempre. No me importa si tienes la razón. Déjame soñar. Déjame creer. Deja que me emocione hasta las lágrimas. Deja que celebre. Que grite. Que reclame. Que proteste.